Diez alumnos de sexto de primaria del colegio San Luis Gonzaga de la Solana participarán en la First Lego League Spain. El equipo solanero disputará la fase regional de este certamen que acogerá al campus universitario de Toledo el próximo sábado 25 de febrero. Los escolares podrán mostrar el gran trabajo que vienen realizando en programación y robótica desde hace varios cursos y así hacerse un hueco en la fase nacional. First Lego League es un programa internacional que promueve el interés por el aprendizaje entre jóvenes de 6 a 16 años participando así en un proyecto y competición de ciencia y tecnología. Los equipos investigan y diseñan su propia solución a una pregunta o un problema actual y al mismo tiempo construyen y programan robots para realizar una serie de misiones. Los alumnos participarán en la categoría Challenge de escolares entre los 10 y 16 años y optan a los tres premios que hay en LIZA, diseño del robot, comportamiento del robot y proyecto de innovación.